No vamos, no vamos, pero vamos para abajo, pero sí. Botín, para obtener dinero, completad contratos, saquead o eliminad objetivos. Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho cuidado. ¡Deberíamos saltar ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Objetivo de recompensa marcado! ¡Cárgatelo! ¡Zona marcada! ¡Voy! ¡Están disparando! ¡Ataque aéreo de precisión aliado en camino! ¡Ataque aéreo de recompensa! ¡Ha caído! ¡Bien hecho! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Mucho cuidado! ¡No! Enemigo descendiendo sobre la zona Radar personal enemigo en el aire Necesito comprar algo Necesito comprar algo ¿Cómo es que? Me estoy olvidando No puede ser Pero fue Estoy podiendo recalzar Se mataron en la vaga antes de ti ¿Qué va? Ya No acabo a los tres Miércoles ¡Qué suerte! ¡Puerta, puerta, puerta! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Puerta, puerta, 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 puerta! ¡Puerta, puerta, puerta! ¡Hay uno en el suelo! ¡No sé que le di a uno! No sé que le di a uno Yo creo que se ha muerto No contó Ahí Ahí, ahí está. Está peleando todo el dinero. Vuelvo al compa, voy para allá. Ahí, Esteban. Ah, esto se está peleando aquí todavía. He encontrado una pistola. Creo que quiero un globito de eso. Ven por aquí. Veo el dispositivo. No, yo no le dije nada. No, no le dije nada. No, parece que no le dije nada. Es por aquí. No puede ser que sea por aquí. De un millón a noventa me he llevado. Siguiente objetivo localizado. No puede ser que yo sea tan idiota. No tengo las mejores posibilidades. Yo me muero. Voy por aquí. ¿Cuánto tiempo dura? No van a llegar, ¿verdad? Será mejor que me rindan. Espérate, que puede ser que llegue. ¡Huye! Por aquí no hay fuerza. ¡Resiste! Vuelvo al combate, abrid paso. Siguiente objetivo localizado. Vuelvo al combate. Soldado enemigo en camino. ¡Cajas de suministros halladas! ¡Bien hecho! ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde lo veo? ¿En el mapa? ¡Acebrad todo el dinero que veáis! ¡Acebrad todo el dinero! ¡Acebrad todo el dinero! ¡De acuerdo! ¡Pájaro en camino para recoger dinero! ¡Soldado enemigo en camino! ¡Yo conduciré! ¡Bolsa preparada! ¡Pájaro listo para el depósito! ¡Asegura la posición de esta caja de suministros! ¡Veo el dispositivo! ¡Cargamento asegurado! ¡El pájaro abandona la zona! ¡Cargamento asegurado en la base! ¡Solidiente objetivo localizado! ¡Suscríbete! Ayer que le encontró la caja. Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. Pues vámonos. Ya relajo con el piso. Adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Acusador. Cajas de suministros a Yadad. ¡Bien hecho! Bien, bien, bien. Si es un enemigo me hubiese matado. Yo no sé qué es lo que viene todo. Yo no pienso gritar. Claro. Yo no estaba llegando a la... A la mitad. Eso. Eso. Acabo por eso. No hay nada mal. 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 Gracias.